Música Toda mi infancia, roja de calor y blanca magia Te quiero porque sos las mandarinas del domingo en plena siesta Con la fiesta en las esquinas Te quiero porque soy de aquellos changos que faltaban a la escuela Por sentir enloquecer Te quiero porque sos como mi barrio que anda de festejo cotidiano Te quiero porque sos vivo recuerdo que se acolpa y se me bronta cada vez que estoy adentro Te quiero porque somos un latido cuando vamos encendidos Por sentir enloquecer Te quiero porque sos mi ciudadela Esa costa inmensa que me vuela Con la fiebre de volver Volver a verte, santa maravilla Que golpeas en mis costillas Mi torpe corazón Te quiero porque sos toda mi infancia, roja de calor y blanca magia Te quiero porque sos las mandarinas del domingo en plena siesta Con la fiesta en las esquinas Te quiero porque sos de aquellos changos que faltaban a la escuela Por sentir enloquecer Por sentir enloquecer Te quiero porque sos mi ciudadela Esa costa inmensa que me vuela Con la fiebre de volver Volver a verte, santa maravilla Que golpeas en mis costillas con todo mi corazón Te quiero porque sos mi ciudadela Te quiero porque sos mi ciudadela Te quiero porque sos mi ciudadela Esa costa inmensa que me vuela Con la fiebre de volver Volver a verte, santa maravilla Que golpeas en mis costillas con todo mi corazón Te quiero porque sos mi ciudadela Muchas gracias Muchas gracias